6, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Yo no sé lo que me pasa, siento otra vez Yo no sé qué me ha pasado, no sé yo tu fuiste una tristeza y amargura me hace con la miedo si esto es el amor yo quiero evitarlo no hay lugar no puede sufrir no se espera que vuelva a ti con toda la tristeza que en la ausencia tengo que vivir pero no debo morir por eso que me voy a cantar y me llego oye, me llego a bando no puede ser que es la gran habilidad que es la necesidad que es la necesidad que es la necesidad oye, me llego a bando oye, me llego a bando oye, me llego a bando a tu vida, me llego a bando eso fue lo que me hice cuando es tu amigo ese es el que tú te fuiste oye, me llego a bando 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video